A usted le gusta pensar que siempre estará ahí cuando su familia lo necesite. Pero si algo le sucediera, ¿contaría su familia con los ingresos que necesita? Ellos seguirían pagando los mismos gastos, como la compra diaria, los servicios y la renta o los pagos de la hipoteca. Además, están los gastos futuros. ¿Tendrán sus hijos el dinero que necesitan para su educación? ¿Tendrá su esposa ingresos para contribuir a los gastos del retiro? Si no está seguro si su familia está preparada para estos desafíos económicos, usted no es el único. Según un estudio reciente, el 34% de los hogares admiten que tendrían dificultades para afrontar los gastos diarios si fallece el jefe de la familia. Es importante asegurarse de que usted y su familia puedan proteger todo lo que con tanto esfuerzo han construido. Nuestro seguro de vida puede ayudarlo. Elija el plan de cobertura que se ajusta a sus necesidades individuales y ofrézcale a su familia la seguridad económica que merece. Cuando sus necesidades cambien, puede actualizar la cobertura para ajustarla a su situación actual. Además, puede solicitar cobertura para proteger a toda la familia. Bien sea que vaya a casarse, a tener un hijo, a cambiar de trabajo o esté a punto de retirarse, tenemos opciones que lo pueden ayudar en cada etapa de su vida. Inscríbase en esta valiosa cobertura durante la inscripción de su compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!